El Quinteto Cafetero, pese a quedar fuera de la final del campeonato orbital, cumplió un buen desempeño en cada partido, llegando a instancias definitivas. Uno de los objetivos trazados por el cuerpo técnico y los jugadores, que fueron una mezcla de experimentados y novatos. Más adelante tendremos los frutos esperados de todo este proceso que nos ha dejado la selección que tenemos. Es una selección que ha venido siendo construida con jugadores de la Liga Nacional, jugadores de los torneos federados. Todo lo que hemos venido viendo en nuestra categoría A, nuestra categoría B, lo estamos trayendo. Están llegando acá y están demostrando por qué son los mejores en Colombia. Bueno, tienen que empezar a demostrar por qué son los mejores en el mundo. El reto de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón es el de comenzar nuevos procesos desde las categorías menores, iniciando con el Mundial Sub-20 2024. Vamos a empezar a hacer la tarea desde inicios del próximo año, pues para tener de verdad el fruto que queremos y ojalá pues logremos de verdad estandarizar las selecciones que se vienen. Veníamos con unas selecciones que no contábamos, no tenemos procesos, estamos hasta ahora empezando a armar procesos, queremos armar procesos con la Federación. Estos procesos yo creo que vendrán poco a poco. Colombia tras vencer a Marruecos 3 por 0, se colgó la medalla de bronce en el certamen, que se cumplió en tierras mexicanas, terminando con cifras de 39 goles anotados, 4 recibidos, 4 triunfos y 1 derrota.